Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi sección de Finanzas de Andar por Casa. Veréis, hoy es día 2 de julio de 2024 y esta mañana se ha celebrado una nueva subasta de letras del tesoro, la correspondiente a letras de 6 y 12 meses. Y os indico a continuación los resultados. Las de 6 meses han obtenido una rentabilidad del 3,456%, un poquito por encima del resultado obtenido el mes pasado, que fue de un 3,37%. En cambio, en las de 12 meses el resultado de la rentabilidad ha salido en el 3,392%, en este caso un poco por debajo a la del mes de junio, que fue del 3,423. En la semana que viene os contaré qué tal ha ido la subasta de letras de 3 y 9 meses. Bien, como veis, seguimos obteniendo unas rentabilidades muy interesantes, en el entorno del 3,3%, 3,4%, lo cual es, desde mi punto de vista, muy interesante para defender nuestros pequeños ahorrillos de la inflación. Por otra parte, hoy se ha dado el dato del IPC de la zona euro, que ha quedado en el 2,5%, ha bajado una décima con respecto al mes pasado. En cambio, el IPC subyacente, que es aquel que no tiene en cuenta los costes de la energía, de los alimentos sin elaborar, del alcohol y del tabaco, pues se ha mantenido en el 2,9% en la zona euro, sin variación con respecto al mes pasado. Bueno, como dicen los del Banco Central, este IPC subyacente está comportándose de manera pegajosa. Como no acaba de bajar, pues eso impide que el Banco Central Europeo baje tipo de interés. En resumen, que como mucho en septiembre volverán a haber datos, pero no creo que bajen mucho los tipos de interés del Banco Central. En lo que queda de año, si acaso una, o incluso quizá, si todo fuera bien dos veces, pero van a ser cosas de un cuartillo de punta. En resumidas cuentas, las siguientes subastas van a estar dando rentabilidades muy similares. Con lo cual, lo dicho, vamos a seguir invirtiendo en letras del tesoro, mientras esto siga así. Y nada más, si os gustan estos vídeos, pues darme vuestro like, animaros y suscribiros, que no cuesta nada, y así estaréis informados de los vídeos que vaya subiendo. ¿Y qué más cosillas? Pues os quería comentar que, por otro lado, estoy preparando un vídeo de la cartera que tengo con acciones de alta rentabilidad por dividendos y que estoy monitorizando este año para ver qué tal funciona. Y os digo, en un vídeo aparte, os comentaré qué tal me ha ido en el segundo trimestre del año. Y nada más, un saludo a todos y hasta pronto. ¡Chao!